Música Yo me llamo Emily Durán, tengo 39 años y vengo de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Bueno, mi recorrido fue bastante difícil porque yo me vine de Cúcuta a Tí, hasta acá, hasta Cali. Pero fueron momentos que uno vive una experiencia bastante difícil. Momentos que recuerda, los que más uno recuerda es de haberse quedado en la calle, de caminar kilómetros y kilómetros y uno nunca llegaba y que pensaba que uno nunca iba a llegar. Así como también cuando una de las cosas que más me acuerdo que me generó miedo, pánico, fue cuando pasé por la línea, que eso es un vacío hacia abajo, era horrible. Y eso es fuerte pues, porque de verdad uno a veces se pone a pensar que uno no quiere salir de su país para encontrarse con tantos inconvenientes y problemas. Y uno trata de ayudar a la gente, pero independientemente, lo hace con todas las ganas y con toda la fuerza, pero uno no sabe qué hacer. Tengo tres hijas, dos bellos nietos. Yo no pido nada para mí, yo pido para todos los venezolanos, porque todos son los que están sufriendo. O sea, todos estamos sufriendo. Y sería egoísta de mi parte solamente pedir para mí. Aunque hay personas que no la entienden, pero yo pediría para ellos, que es lo más importante. Gracias. Gracias.